Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 Y aquí les traigo en esta ocasión Otro video mas relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar Más imágenes de Transformers MPG Masterpiece MPG01 Chokey, precisamente de los Trainbots de Transformers Headmaster y bueno sin mas que decir Vamos a ver las imágenes Bueno, acá vamos a ver el modo Alterno de este Chokey que como sabemos Es un tren bala Bueno, pasamos a la siguiente imagen Y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot Haciendo una pose de batalla Con su cañón sostenido con ambas manos Bueno, y acá podemos ver que está apuntando Con uno de sus cañones Y acá podemos verlo Bueno, ahí podemos moverlo en su modo alterno En su modo En su modo tren Ahí podemos ver el pecho del Gestalt Que no me acuerdo como se llamaba Ahí podemos ver como Y aquí podemos ver estos dos accesorios azules Su línea de tren Y su arma Bueno, y acá podemos ver el modo robot De este Chokey Bueno, y acá podemos ver a Chokey Haciendo otra pose de batalla Y acá podemos verlo en su modo alterno Y también en su vía de tren Bueno, y acá podemos ver Acá podemos ver otra pose De como si estuviera Mirando hacia el cielo Y acá podemos ver Frontalmente el modo alterno de este Chokey Bueno, y esa era toda la imagen Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao Chao Gracias por ver el video